Para la mayoría de las madres, los hijos y especialmente las hijas, pareciera ser que nunca crecen. Y para todos ustedes y en referencia a este tema, leeré este imperdible poema de la reconocida escritora nicoleña llamada Paula Lancone, que es una conversación o monólogo con su mamá y que ha titulado Estoy bien, mamá. De lleno, sé que tus planes para mí nunca fueron estos. Y sé también que hiciste hasta lo imposible por evitarme el dolor. Mamá, la culpa no es tuya. Odio verte cerrar los ojos, cansada, dolida, culpándote por no haberme protegido. Mamá, es que esta vez vos no podías hacer nada. Este dolor me lo busqué yo y quieras o no, es algo que yo sola tengo que afrontar. Ya crecí, mamá. Está bien, ahora entiendo que no podés estar siempre. Y aunque a veces me muera de ganas de salir corriendo a tus brazos para que me acaricies y me digas que ese raspón que me hice en la rodilla no es nada, que ya va a pasar, la razón me hace saber que ahora esas palabras ya no sanan. Y me recuerda que por más que tenga cientos de cajas de curitas en el cajón, a esas, a esas ya las dejé de usar hace rato. Cumplieron su ciclo cuando el raspón se empezó a hacer en el corazón. Mamá, no las tires. ¿Quién te dice que algún día, cuando ya no tengas para dármelas, no vaya corriendo a buscarlas? Pero hoy, hoy este dolor no necesita ser tapado, necesita ser curado, necesita que yo misma lo cure, me cure. Gracias mamá, la vida no me va a alcanzar para devolverte tanto, pero te prometo y me prometo que antes de que sea tarde, me vas a escuchar decirte esta vez vos a mí. No es nada, ya pasó. Estoy bien mamá. Me habito el agradecimiento a quienes hayan llegado hasta acá. Yo, Ricardo Bonte, los espero en mi próxima publicación aquí, en mi canal. Saludos para todos y cada uno de ustedes, y como siempre digo, en cada final, chau chau. Aquí les dejo un par de videos para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal.